Cuba Información A pesar de la campaña de los grandes medios de Brasil para empañar la visita de la presidenta Dilma Rousseff a Cuba, el canciller brasileño Antonio Patriota dejó las cosas claras. En relación a los derechos humanos, no hay una situación que nos parezca de emergencia en Cuba. Hay otras situaciones muy preocupantes, incluida la situación en la cárcel de Guantánamo. Y añadía, hay temas en relación a los derechos humanos muy interesantes para trabajar en conjunto con Cuba, como la mejora de la situación de las poblaciones vulnerables en Haití. Gracias a la acción de los médicos cubanos en este país, en Haití, la epidemia de cólera fue controlada. Una bofetada en el rostro, sin duda, de la derecha mediática brasileña y también de la llamada disidencia cubana. Por su parte, el escritor Fernando Moraes, durante el Foro Social Mundial de Puerto Alegre, habló sobre la famosa bloguera Joanny Sánchez, que ha sido invitada a Brasil y respaldada por los grandes medios de este país. En nombre de mis convicciones, no puedo apoyar a una mujer que ha dedicado su vida a luchar contra la revolución cubana. Soy defensor de la libertad de expresión, pero primero defiendo el derecho de 11 millones de cubanos y cubanas que están siendo pisoteados por el gobierno de Estados Unidos. Y recordaba que, al contrario que en su país, en Cuba no hay niños ni niñas pidiendo limosnas en las calles, analfabetismo o desnutrición infantil. Varios blogueros y blogueras de Brasil han publicado ya artículos desenmascarando a Joanny Sánchez. Es el caso, por ejemplo, de Altamiro Borges, que publicaba un artículo con un título muy gráfico. Joanny Sánchez, bloguera o mercenaria. Por supuesto, ninguno ha sido publicado en un gran medio de la prensa brasileña. En los mismos en que se miente y se presenta a Sánchez como alguien perseguido, mientras se silencian sus conexiones con el gobierno de Estados Unidos y sus ingresos millonarios procedentes de gobiernos, medios de comunicación y partidos políticos de varios países.